¿Cómo están niños y niñas? Yo estoy muy contenta porque se aproxima una de las festividades favoritas, la Navidad, donde celebramos el nacimiento del Niño Jesús. Para esta linda ceremonia y fiesta familiar, les voy a enseñar un dibujo rítmico con algunos de los villancicos que les han enseñado sustanten. ¿Quieres verlos? Para esta entretenida actividad vamos a utilizar una hoja en blanco y un lápiz plumón. Adven, Adven, ein Lichlei brennt. Jetzt eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Adven, ¿no? O Tannenbaum, o Tannenbaum. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!